Zona Norte sigue teniendo este tema como una gran asignatura pendiente en términos de lo que representa una política pública, una política de Estado, no solamente a nivel provincia, sino a nivel también municipio. Y lamentablemente escasean los guías turísticos en Río Grande, en Zona Norte. Hablamos que no llegamos a contarlos con los dedos de una mano y en el mejor de los casos, aquellos que están debidamente habilitados en el registro de guías turísticos provincial, están cumpliendo tareas en la parte pública, en cargos públicos, y en otros cargos, o en otros casos son docentes, que ocasionalmente se contratan para el City Tour, por ejemplo, que organiza el municipio, también de modo ocasional. Es decir que el gran desafío es formar recursos humanos, entendiendo que la actividad de servicios turísticos requiere la intermediación de los guías en cualquier traslado, transfer desde un aeropuerto al hotel, o en cualquier tipo de excursión. Estamos hablando que esta actividad está regulada por la ley 338, es una ley que ya va a cumplir 30 años, data de julio del año 88, era todavía una ley territorial en aquel momento. Y lo cito como un dato no menor porque creo que debemos evolucionar también en lo que hace al marco regulatorio. Hay una ley que data del año 2010 que complementa precisamente la ley de guías de turismo, que es la ley 837, que es la ley de actividades y servicios de turismo aventura, que llegó a modificar algunos artículos de la ley 338 de guías. Pero igualmente creo que hay un vasto terreno como para trabajar desde lo público a lo privado y poder formar recursos humanos.